Yo soy Cantimblas, amigo de usted, yo soy Cantimblas, tu cuate también, toda mi vida he querido, querrían jamás no poder. Oiga usted joven, qué bonito es, si los problemas con risa se ven, para que así la amargura y las penas no puedan poder. Yo soy Cantimblas, soy pueblo también, no hablo muy claro cuál debe de ser, como quien dice, no digo y ya dije y me doy a entender. Me enamoro y me gusta gozar, también sufro cual simple mortal, y como a ustedes me duelen las cuentas cuando hay que pagar. Yo soy Cantimblas y quiero también que sean felices, oigan, no hay que ser, que sus sonrisas a mí me han llenado de dicha y placer. Además, les quiero agradecer, el cariño que han dejado en mí, y les prometo que a la muerte le haré cantimbladas, pues yo soy así. Oiga usted, pero qué bonito, porque mire usted, en el mundo debe haber pura felicidad, porque si no, ¿pa' qué venimos? ¿A sufrir? No, señor, pues en ese caso mejor nos regresamos. Como dijo ese gran poeta, que no dijo nada, pues porque no le dieron tiempo, pero como dijo Chicaspear, la filosofía de la vida es tu vi o no tu vi, que quiere decir te vi o no te vi, y si te vi, ¿pa' qué te me escondes? No, señor, hay que enfrentarse al mundo, pues a ver si lo componemos, joven, porque lo que sea de cada quien, pues andamos muy destanteados, y es que honradamente, mire usted, es que este no es el mundo que nosotros queremos. No, señor, y saben una cosa, ni nosotros somos como quisiéramos ser, porque aquí entre nos, y hablando sinceramente, la mera verdad es que nosotros quisiéramos ser.